El Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Atención, detienen al expresidente francés, Nicolas Sarkozy. La policía francesa detuvo al exmandatario Galo, predecesor del actual presidente François Hollande. El expresidente francés Nicolas Sarkozy es interrogado por presunto tráfico de influencias, financiamiento de su campaña presidencial en 2007, así como violación del secreto de instrucción. Todo ello se encontró en la sede de la Brigada Anticorrupción de la Policía Judicial de Nanterre, que es una localidad cercana a París. Los agentes lo mantienen en un régimen de custodia, que es una medida inédita hasta ahora para un exmandatario, y durante la que va a permanecer bajo la jurisdicción de la policía y con asistencia de un abogado, lo que permitirá interrogarle hasta 48 horas en el caso de que sea necesario. Nosotros nos vamos a mantener muy atento a este caso, ya que constituye un caso, ya le digo, inédito, en la historia de la política gala, de la política francesa. Déjeme, no me voy muy lejos, me voy más lejos, me voy hasta el lejano oriente, hasta Japón. También una noticia histórica, Japón amplía sus facultades militares. El Imperio del Sol naciente modificó la interpretación de su constitución por vez primera desde la Segunda Guerra Mundial, esto para poder combatir en el extranjero y defender a sus aliados, inclusive si el propio país no es atacado. Y es que, ¿qué pasa? Que las fuerzas de autodefensa japonesas pueden defender a países aliados bajo ataque armado, en legítima defensa colectiva, lo que marcaría un cambio en la política de seguridad japonesa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es histórico, señoras y señores. El primer ministro Shinzo Abe ha estado presionando para que este país se convierta en un colaborador proactivo a la paz y la seguridad mundial, así como fortalecer la capacidad de defensa de las fuerzas armadas japonesas, según reportó la agencia japonesa de noticias Kyoto. Y esto porque, como usted recordará, después de la Segunda Guerra Mundial, el mismo Estados Unidos y los aliados redactaron la constitución y mantuvieron restringido, digamos, la capacidad y las facultades militares del Imperio del Sol Naciente. Hoy esto está cambiando de manera histórica. Bien, déjenme voy a otras latitudes. Allá en Europa del Este, en Ucrania, fin del alto al fuego, las fuerzas armadas ucranianas han reiniciado este martes la operación antiterrorista en contra de separatistas prorrusos en el este de Ucrania, anunció el presidente del Parlamento, Oleksandr Turnikov. Ha precisado que las fuerzas armadas ya están llevando a cabo, en el momento que ustedes están escuchando o viendo este resumen global, se están llevando a cabo ya ataques contra las bases y los bastiones de quienes calificó de terroristas. El presidente ucraniano, Petro Poroshevko, ya había declarado el fin del alto al fuego, pues prevalecían las agresiones. ¿Qué está pasando sobre el terreno? Bueno, pues sobre el terreno, la situación parecía sin cambios respecto a los últimos días del alto al fuego, ya que durante la tregua, entre comillas, que se produjeron numerosos incidentes o numerosas agresiones, numerosos ataques de los que se acusan ambos mandos. O sea que en realidad sobre el terreno la cosa permanece igual. Nunca ha habido un alto al fuego real. Así las cosas en Ucrania. Usted sabe en otras cuestiones, en otras cosas, ¿usted sabe cuánto cuesta a la monarquía inglesa? La monarquía británica costó 44.5 millones de euros. Estamos hablando de unos 60 millones de dólares a los contribuyentes británicos sola y exclusivamente en el pasado ejercicio fiscal 2013-2014, según las cuentas presentadas ya por el Palacio de Buckingham. A través de estos documentos que se han dado a conocer, los ciudadanos ya pueden ver el costo de mantener a la familia real. Y también pueden observar que aumentó unos 3.2 millones de dólares respecto al año anterior. El dinero gastado en mantenimiento de residencias, que es la mayor partida, fue de 16.5 millones de euros. Esto quiere decir casi 22 millones de dólares, que es un 45% más que el año anterior. ¿Qué pasó allí? Bueno, pues es que incluyó la rehabilitación de la nueva vivienda del príncipe Guillermo, del príncipe William, su esposa Catalina, y el hijo de ambos, el príncipe Jorge. Parte de lo que cuesta una monarquía como la inglesa. Pues una lana, ¿no? Nos cuesta una lanita la monarquía, que en realidad pues ha puesto los pelos de punta a algunos ciudadanos británicos. Así son las cosas en el mundo y así se las hemos contado a ustedes. Manténgase informado a través de BluReport.com.mx y síganos a través de arroba BluReport.mx o arroba SidoD. Siga BluReport y BluReport ampliado. BluReport El mundo desde México